En 2014 Charlie Hunnam renunció a interpretar a Christian Grey en la adaptación cinematográfica de la saga erótica 50 sombras de Grey. Esa fue la gran oportunidad del entonces poco conocido actor Jamie Dornan. El intérprete fue elegido para el papel supuestamente por la gran química con su coprotagonista Dakota Johnson, su talento y su envidiable físico, sin mencionar su disposición para realizar escenas de sexo y desnudos parciales. Hasta ese momento Dornan había tenido apariciones en producciones como María Antonieta de Sofía Copolla y la serie 11 Upon a Time, pero era principalmente conocido por su trabajo como modelo para Burberry, Dior y Zara, además de sus sensuales campañas en ropa interior para Calvin Klein. Con el éxito que consiguió la primera película de la saga, el actor británico ganó millones de fans en todo el mundo, quienes estaban desesperados por saber más de su vida. Fue así como él y su familia se convirtieron en el centro de atención para los paparazzi, quienes no encontraron lo que esperaban. La vida privada de Dornan era mucho más tranquila de lo que gente esperaba y la mayoría de las fotos lo mostraban de la mano con su esposa, la actriz, cantante y compositora, Amelia Warner, o con sus hijas en brazos. Y es que a pesar de los rumores que rondan a la pareja, ya lo comentaremos más adelante, el matrimonio de los artistas se ha convertido en uno de los más estables dentro de Hollywood. Una publicación compartida por arroba ameliausurs el 5 de agosto de 2018 a las 9 y 34 pd de amor a primera vista Jamie se enamoró de Amelia apenas la vio en 2007, pero se demoró tres años en iniciar una romance con ella. Según el mismo actor ha reconocido en diversas entrevistas, su relación con las mujeres nunca ha sido fácil. No lo hice particularmente bien con las chicas en la escuela, era muy, muy tímido. No digo que fue la única razón pero no me iba a bien, reconoció en la edición británica de Vogue. Esa timidez lo siguió durante sus años de juventud donde casi todas sus relaciones fueron cortas, aunque con celebridades de nivel mundial como Kate Moss y Sienna Miller. La más duradera fue con la actriz Keira Knightley, con quien estuvo durante casi dos años. Su vida cambió cuando un amigo lo invitó a una fiesta donde también se encontraba Amelia. Dornan quedó hipnotizado por ella y tras intercambiar algunas palabras quedó completamente alucinado. Estaba enamorado desde el principio, realmente lo estaba. Ahora estoy más enamorado de ella de lo que estaba al principio, dijo al diario británico Telegraph, donde también aseguró que no hay nada en ella que le irrite. Cuando Jamie conoció a Amelia, ella se enfrentaba a una encrucijada, después de diez años de una tibia carrera como actriz. Ahora quería dedicarse por completo a su música, lo que no fue nada fácil pues proviene de una familia de destacados actores británicos. A pesar de que también estaba encantada con Dornan decidió que era mejor que fuesen amigos. Después de todo, no quería apresurar las cosas como ocurrió con Colin Farrell, con quien contrajo matrimonio simbólicamente en 2010. No llegamos a casarnos, realizamos una ceremonia en una playa de Tahití, no era legal y los dos lo sabíamos, explicaba hace tiempo al diario The Sun. En 2010 Amelia y Jamie se reencontraron y volvieron a conectar. La química entre ellos era innegable, así que oficializaron su relación, desde entonces era normal verlos juntos en distintos eventos o paseando por las calles de Londres. En febrero de 2012, la pareja se comprometió en matrimonio y se casaron un año después en una ceremonia muy sencilla y acompañados solo de su familia y amigos cercanos. De hecho, cuando Dornan fue elegido para interpretar a Christian Grey en octubre de 2013, nadie sabía que estaba casado ni menos que estaba a punto de convertirse en padre por primera vez. Dulcie, la primera hija de la pareja, nació en noviembre de ese año justo cuando el actor comenzaba a acaparar portadas de medios de espectáculos en todo el mundo. Un giro en 360 grados 50 sombras de Grey cambió por completo la vida de la pareja. De partida, cuando la bebé tenía dos semanas de vida, todos se fueron a vivir a Vancouver, Canadá, donde Dornan rodaría la primera entrega de la saga. Pero mientras aumentaban las expectativas por la película, la fama de Jamie crecía a cada minuto y las redes sociales enloquecían ante la posibilidad de que Dornan y su coestrella Dakota Johnson llevaran su relación más allá de la pantalla. Los comentarios eran tan descarnados que el actor terminó por abandonar todas las plataformas ya que los insultos hacia Amelia eran intolerables. A la gente le gusta ir tras tu familia y esas mierdas. Es una de las principales razones por las que dejé las redes sociales. Dicen cosas terribles sobre tus seres queridos, y se abre rápido, confesó a la edición inglesa de la revista Marie Claire. Las cosas empeoraron con el estreno de la cinta, pues mientras los especialistas criticaban la falta de química entre los protagonistas, los fans seguían creando rumores de un triángulo amoroso entre ellos. Es curioso, porque la gente realmente se cree que soy ese personaje, por ejemplo, hay personas que se me acercan cuando estoy pidiendo un café en Starbucks y me dicen con voz cómplice, Hola, señor Grey. Les da igual que esté ahí de pie con mi hija en brazos, pero bueno, me parece bien, comentó el actor. Esto y muchas otras cosas hicieron que Warner decidiera no ver el filme calificado como soft-porn. Bueno, me gusta pensar que ella está enamorada de mí, no de un personaje, señaló en el programa de Ellen DeGeneres. Además, ella no ha visto ninguna de las películas de Grey, no tengo ningún interés en pagarle una entrada para que me vea haciendo, ya sabes, añadió. En medio del frenesí del rodaje de la segunda y tercera película, que fueron filmadas al mismo tiempo, Amelia dio a luz a su segunda hija, Elba, quien nació en marzo de 2016, pero ni siquiera esto acalló los rumores de divorcio. Una publicación compartida por 56 Trilogy, arroba 50 barra baja 6 barra baja barra baja Trilogy, el 17 de mayo de 2016 a las 12 y 56 pdt, pero contrario a las especulaciones, fue la misma Dakota quien aseguró que tenía una linda amistad con Amelia y que se había encariñado mucho con las hijas de la pareja. Estuvimos en Vancouver durante seis meses y sus hermosas bebés estaban allí, así que pasar el rato con las niñas el fin de semana fue como un soplo de aire fresco. Eso es lo mejor, es como tener una amistad integrada con tu compañero de reparto y tienes que pasar el rato, afirmó. Incluso hay fotografía de los tres en disfrutando de las costas de Francia, en medio del rodaje de la saga. Pese a que la saga ya llegó a su fin, los malos comentarios para Warner no terminaron y hace algunas semanas fue víctima de una ola de fuertes críticas en redes sociales por lucirse en traje de baño con algunos kilos extra, los que al parecer son producto del tercer embarazo de la compositora. Según las fans del actor, la artista no merecía un hombre como Jamie. Pero tras dedicarse varios años a su familia y acompañar a su marido en la mayor oportunidad de su vida, Amelia retomó su propia carrera. Recientemente estuvo a cargo del Escort, banda sonora, de la nueva película de Dakota Farin, Mary Shelley, trabajo que fue alabado por la crítica. Además, hace pocos meses lanzó su nuevo EP titulado Visitors. Su nuevo trabajo incluye siete nuevas piezas instrumentales inspiradas en personajes femeninos ficticios, donde ella no solo toca el piano, sino que también el órgano. No hay duda que la historia de Amelia y Jamie está llena de altos y bajos, pero lo cierto es que la pareja parece estar realmente enamorada y no temen en demostrarlo. Recibimos con gusto críticas constructivas, pero nos reservamos el derecho a eliminar comentarios y o subloquear usuarios agresivos, ofensivos o abusivos. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.